Cuando su cómplice es secuestrado tras un robo de dinero, un ladrón profesional sigue la pista de los secuestradores hasta el territorio capo de la droga, perseguido por policías corruptos con pinches de bajo nivel y el asesino más letal del sindicato del crimen, un sucio espada amante de las armas y apodado al vaquero, pero con millones de dólares y múltiples vidas en juego. Aquí está el tráiler. ¡Forever attack! ¡You good, kid! Tu lo que lo más. ¡Run, kid! ¡Run! ¡Bring me the thief! Si se sending, ¿no? ¡I think she sent! ¡Dónde me chasea tú! No me importa el dinero, es mi partner. ¡Driven, kid! ¿Qué es el plan? El plan es salvar mi partner. Un amigo de mi me dijo, ¡Get fast, get going! ¡No lingerie en un trabajo! ¡Otherwise, te vas a pagar tu ticket. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!